Hola líder, ¿cómo estás? El día de hoy te voy a hablar acerca de cómo puedes llegar a ser un líder coach en tan solo 10 sencillos pasos. Vamos a comenzar. El líder coach es la persona que puede influir sobre las demás personas porque tiene la visión de cómo debe llegar a ser los objetivos de la organización. La gente cree en este tipo de líder porque él se preocupa por la gente y no nada más porque tiene la autoridad de ser el jefe, sino que ven en él a una persona a la cual sí quieren seguir por convicción. Recuerdo que vi una película con mis hijos que se llama Capitán de Mar y Guerra. En esta película Russell Crowe interpreta a un capitán de un barco que va detrás de un barco más fuerte, más rápido y que tiene unos cañones. Que duplican el número de cañones que tiene el barco de Russell Crowe. Sin embargo, él realiza la travesía de tratar de vencer a la tripulación de este barco más grande. Y no te voy a contar más para no espoilearte la película, pero Russell Crowe, el capitán, tiene que tomar decisiones bastante difíciles. A cada momento nos preguntamos, ¿será la mejor decisión que puede tomar este capitán? Pero tienes que verla. Es muy buena película y ejemplifica de una manera muy interesante todo esto de liderazgo. Así es que vamos a ver cuáles son esos 10 pasos que debes dar para convertirte en un líder coach ejemplar, en un líder coach profesional. Lo primero es que debes de presentar los objetivos de tu organización a tus colaboradores. Lo segundo es que debes darte un tiempo para conocer a las personas que trabajan contigo. Debes también dedicar un cierto tiempo a conocer cuáles son sus preocupaciones, qué los motiva. Y muy importante, como paso número 3. Tienes que conocer a las personas, no en el presente, sino en el futuro. ¿Cómo van a llegar a ser estas personas? Porque así es como los vas a tratar, como lo que van a llegar a ser, no como lo que son en el presente. Cuatro, debes cuidar tu autoimagen. Debes ser concurrente con la imagen que estás transmitiendo del líder coach. Saber en qué momento puedes hacer y no hacer las cosas. Y también qué no te es permitido realizar. Y qué sí puedes hacer para ser el líder coach profesional que estás buscando. Cinco, recuerda que el líder coach obtiene los resultados a través de las preguntas que puede hacerle a su equipo de trabajo. Y también con estas preguntas resuelve los problemas de la organización. Y sabe qué preguntas hacer en qué momento. Por lo tanto, el paso número 6 es invitar a las personas de tu equipo a pensar en ideas para resolver problemas y concentrarse en las soluciones, no en los problemas. Para eso, primero es importante en una reunión de lluvia de ideas, ver que las personas delimitan adecuadamente el problema para que se enfoquen en resolverlo. Y de esta forma, tú tengas una serie de planteamientos, de soluciones, de ideas creativas para poder resolver cualquier situación que se presente. Como paso número 7, el líder coach confía en este proceso de obtención de lluvia de ideas a través de la interacción con las personas y con sus soluciones. Porque son las soluciones de la gente, no del líder coach. El paso número 8 es que al darse los resultados de los equipos de trabajo que tenga el líder coach y de los problemas que estén analizando y resolviendo, debes celebrar con la gente para que ellos estén más felices de realizar más actividades contigo. Debes felicitar a la gente, elogiarlos, tomar también una serie de recompensas para que las personas estén motivadas en colaborar contigo. Como paso número 9 es que la gente debe ganar contigo el enfoque necesario para centrarse en los objetivos de la organización, para poder ayudar a la gente. Esa es tu función, una de las principales, darle claridad a las personas. ¿Dónde estamos ahora y a dónde queremos llegar? Y después ellos te van a ayudar a saber cómo vas a llegar ahí. Y por último, el paso final es el desarrollo de la gente. El líder coach mantiene la visión en el desarrollo de su personal. Ya lo sabes líder, de esta forma, utilizando estos 10 pasos, puedes llegar a ser el mejor líder coach. Y de esta manera también me despido, nos vemos en el siguiente video. Recuerda suscribirte a este canal porque tenemos próximo el curso de liderazgo más fascinante que puedas encontrar en internet de paga o sin costo. No va a haber un curso igual. Este que te voy a presentar es el mejor curso de liderazgo que vas a poder encontrar en todo internet. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Gracias.